¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 5 de Shingeki no Kyojin The Final Season. Creo que es el capítulo 5. Bueno, si me equivoqué no importa. En el título dice el que es. Mi versión del capítulo dura 23.55. Quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright. En su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Dichos subtítulos van a ser en español si los encuentro y si no en inglés. Pero ya verán ustedes eso una vez que vean el video. La reacción como tal. Gente, el final del capítulo anterior fue espectacular y nos mantuvo en esta dulce espera que se hizo eterna. ¿Qué salga de esto? No estoy seguro. No sé, sería un poco extraño que empiecen a pelear ahí en plena ciudad, plena zona. Pero tampoco sería la primera vez si recordamos el Eren contra Annie en plena ciudad llena de gente, ¿no? Así que para Eren no sería nada nuevo. En fin, gente. Sin mucho más que decir, vamos a estar comenzando. Sincronícense conmigo. En... Tres... Dos... Uno... Y... Play. Oh, esto estamos recordando. Quería dejar su legado, su historia a alguien. Por sobrevivir. Tres... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Oh, my God... Oh, le Kevinys, sok. Éh... ¿Qué es lo que no crees? ¿Que está acá? ¿No puedes creer que está acá? O sea En base a las experiencias que han tenido Con los barcos estos que mandaron Y nunca consiguieron nada en la isla Paradis Paraíso como quieran decirlo Deberían de suponer que Todos los titanes sueltos fueron eliminados Y que ahora la gente de las murallas Puede moverse por la isla Con más facilidad Cuando menos Los de la Survey Corps Gente Si les gusta la video reacción que están viendo Por favor no olviden apoyar este video con su like Realmente lo apreciaría Tengo miedo gente Se armará pelea acá O simplemente discutiremos cosas Y cada quien Se va a por su lado No por nada Eren lo llamó en este momento Siendo que va a haber Todo este teatro Ese teatro que se está armando afuera Pero Eren Armando Quilombo en este lugar Solo Tampoco es buena idea No solo Cuando menos Oh god El título del capítulo Ya hice otra cosa Oh my god Oh ¿Ya está finalizado el lugar? ¿Va a actuar? ¿Tibur? ¿Va a actuar? ¿Va a actuar? Oh Esta es la mujer que habíamos visto antes Que ayudó a uno de los Guerreros Para que no se Para que no termine feo Ok Ok Oh La presión La presión Oh my god Falco se debe estar dando cuenta De que algo Algo está mal aquí ¿Sabe algo esa mujer? No por nada Se están tomando el palo De acá Oh ¿El padre de Annie? Oh Ok Ok Sigue viva Está un poco dura Y no sé si podría liberarse Por sí misma Pero bueno O sea Declarando guerra ¿Pero a quién? ¿Al resto de las naciones? No sé Oh god ¿Qué va a salir de esto? ¿Guerra mundial? ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué vamos a hablar aquí? ¿Mientras? Algo está como que ¿Qué está pasando aquí? ¿Algo? 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 ¿Ja? Bueno Bueno, claro Si lo vemos Desde el punto de vista De Hacer algo Con nuestros enemigos O la musicalización O la musicalización Inclusive ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Cool lo que Saben lo que hacen Oco de la cara De trauma ¿No? ¿ pathway bien? ¿Cuál es lo que hace? ¿Exactamente así sucedió o está decorada esta explicación? Los de las murallas. No es pura suerte, sino cobardía de aquel rey. ¿Entre comillas? ¿A dónde los estás llevando? ¿Quién sos? ¿A dónde los estás llevando? Si vos decís, la actitud de Pika ahora mismo es rara, como si sospechara. ¿Quién es este soldado que los está guiando? ¿Es alguien que conocemos pero más adulto? No sé, mi pelo rubio nomás. No creo que sea Armin. ¿No temes que se transforman, men? ¿Es Armin? ¿Es Armin? No sé. Técnicamente sí es un viejo amigo, pero viejo enemigo al mismo tiempo. Sasuga Falco No sos tonto ¿Por qué los tiró ahí abajo? ¿Qué hay ahí? ¿Para mantenerlos nomás encerrados un toque? Si se transforman no va a durar mucho dicho encierro ¿Qué hay ahí abajo? ¿Qué hay ahí abajo? ¿Quién? ¿Huh? ¿O una figura simbólica? ¿Qué era entonces? Sí, eso es lo que conocemos, algo así era Pero no todos lo aceptaron Eso no duró mucho porque empezaron a mandar titanes, titanes, titanes Lo que escuchaste ¡Oh, God! ¿Qué hacer a partir de esto que acabas de decir? Oh, God, ¿qué está pasando detrás de fondo? ¿Qué? ¡Oh, God, God, que no estorben! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde y por qué? ¿Es quién creo que es? Te parece, pero no sé Ok Perdón, Falco Sí, para los compas Me siento mal por Falco, pero bueno ¿Quiénes van a ser sus aliados, Rainer? ¿Quiénes van a ser sus aliados, Rainer? Entonces el fundador actual no puede usarse 100% Pero... No tiene sangre real al mismo tiempo ¡Qué imagen! ¿Quiénes van a ser sus aliados? ¿Verdad? 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 ¿A qué quiere llegar, Eren, con esto? Sí, yo me acuerdo de eso también. Sobre el árbol era, ¿no? No hace mucho si me lo preguntas a mí. ¿Los ves un poco diferentes? ¿Estás seguro? Básicamente... Oh, Dios mío. Mucho ahora mismo también. Y vos presionaste para que esto siga. Oh, esta confesión. Oh, Dios mío. Un momento. Destruyamos a los de la isla. ¿Cómo calculó todo este tipo? No, Dios mío. ¿Con qué vamos a cerrar el capítulo? No. No, Dios mío. O que el desmadre viene en el próximo capítulo. No, Dios mío. Buen día, la dirección en el capítulo fue espectacular, sin palabras. Me encanta cómo el mismo Tiber dirigió toda la obra y la programó tal, para que fuera dicha de tal forma que mueva los corazones de todos los que están afuera, para que puedan unirse sentimentalmente y formar parte de la guerra que se avecina contra la gente de las murallas. A este punto, si me preguntás qué sería lo mejor, no sé, no sé, porque no importa cómo lo veas, si Eren y la gente de las murallas se juntan, no importa cómo lo veas, va a haber un momento, va a haber un punto en el que no van a ser los suficientes y lo suficiente contra una cantidad tan vasta de enemigos. Pero al mismo tiempo tampoco quisiera que los aplaquen y destruyan de una vez para siempre porque eso tampoco garantizaría la libertad y felicidad del resto de los Eldianos que van a seguir bajo regla de Marley o quién sabe quién. Bien, diría que hay un lado que puede parecer, no ético no es la palabra, hay un lado que puede parecer más justo que el otro ahora mismo, pero ninguno lo es. No sé, no sé, esto es tan contradictorio filosóficamente y psicológicamente, pero es hermoso por eso mismo. Gente, espectacular capítulo, no sé cómo voy a hacer para esperar hasta la semana próxima, pero bueno. Eh, Eren está. Va, no, sigo pensando que ese soldado rubio puede ser Armin, pero Armin aún si tiene, aún si tiene y ya lo ha puesto en práctica el colosal. Eh, el colosal no es algo que puedas usar así como así, el colosal con cada transformación es una bomba, no, 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 no lo podés usar no tácticamente. Tenés que, si no, la cagás, la cagás por completo. Bueno gente, que sea lo que tenga que ser la próxima semana, espectacular capítulo, díganme qué pensaron en la caja de comentarios y no olviden dejar un like. Es todo por ahora, chau chau.